Hola gente soy Mario, estamos en un nuevo video, estoy acá con mi nuevo micrófono y nada, quería presentarles esto, la verdad que estoy mejorando un poco mi setup, mejorando un poco, trayendo cosas para el canal, invirtiendo más en el canal, bueno este nuevo mouse que todavía no tiene el unboxing pero lo voy a traer pronto, me compré una luz ahí, así que pronto voy a mostrar lo que es el setup ahora y lo que va a ser más adelante, porque más adelante voy a pintar todo por acá, porque está bastante feo, o sea esta parece bastante bien, pero la que tengo enfrente acá mirando yo para allá, está hecha un asco, así que bueno, nada, igual tenemos un micrófono que igual se escucha como si fuera el común, el normal, porque qué sé yo, se escucha los ruidos de afuera, o sea, o se escucha algo por acá se va a escuchar, así que no sé qué dije, cualquier cosa, pero bueno, ustedes me entienden, todos los sonidos y eso se van a escuchar igual, pero bueno, es como, es para más o menos tener algo un poco mejor, que más que el micrófono típico de de la computadora que te viene incluido con la compu, aunque bueno, igual es bastante bueno el de la que tiene la compu, pero bueno, para tener algo, es total, no me salió muy caro, me salieron 900 pesos y pico, así que nada, ahora me salieron, te voy a comprar alguno mejor y demás, pero bueno, por ahora para tener, tenemos este, así que nada, simplemente eso, gracias por ver este video en la descripción, gracias por todo el apoyo del canal, y bueno, nuevo micrófono, y acá lo tienen, así que nada, la marca, uy, la marca, uy, no sé dónde, porque lo que tenía lo tiré, creo, donde vino el micrófono, así que bueno, nada, gracias por este video en el descripción, gracias por todo el apoyo del canal, gracias por eso, más de 14.500 suscriptores, estamos muy cerca de 15.000, gracias por todo, y vamos a por más, y nada, viva Poco a Troll, y si es más que os convierta, nos vemos en mi Instagram y Facebook, y nos vemos en la próxima, chau. ¡Gracias por ver el video!